Buenas gente como andan en el vídeo y todo esto vamos a recorrer todos los servicios que tenemos gracias a la moneda de donación tenemos en el jueguito comprando a jambalecoins usando el código creador gamertino obviamente creo claro que está vamos a poder conseguir todas estas cositas en miscelanius vamos a hacer un repaso rápido vamos a conseguir el talisman de aden talisman de aden nos va a salir 100 jambalecoins vamos a tener un scroll del talisman de aden por 10 jambalecoins un pack del talisman de aden de perdón de los enchan del talisman de aden por 5 a 35 jambalecoins vamos a tener el starter pack grado D y el starter pack grado C vamos a comprar un starter pack grado D y un starter pack grado C para que vean qué es lo que trae cada uno y vamos a comprar entonces un starter pack grado D nos venimos acá acomodamos esto y abrimos el starter pack como verán me dio 20 pot de winwalk 20 pot de haste 20 pot de casting speed 10k de soul shock grado D 5k de blizzet speed shot grado D y todas estas armitas grado D que según la clase que deseamos es la que vamos a elegir no además nos va a dar 20 pot de maná y 50 pot de hp si acá tienen todas las armitas si son arqueros eso sí se van a tener que comprar la flecha no viene con flechas bueno eso nos traería el starter pack grado D y ahora vamos a ver que nos trae el starter pack grado C compramos uno nos vamos al inventario acomodamos esto de vuelta nos vamos al inventario y abrimos el starter pack grado D y nos trae 40 pot de winwalk 40 pot de haste 100 pot de hp 40 pot de casting speed 20 pot de mana 10k de soul shot grado C 5k de blizzet speed shot grado C y todas estas armitas low del luxury para que podamos usar esto lo van a conseguir lo vuelvo a decir en service miscelaneous van a tener el starter pack por 15 gembali coins el grado D y por 25 gembali coins el grado C además vamos a tener lo que es esta tortita si que nos da 20% de experiencia por 15 minutos y tiene un cooldown de reuso de 30 minutos si o sea que cada media hora van a poder usar esta tortita si que nos da 20% de experiencia te sale 15 gembali coins además vamos a poder conseguir el multibox de 10 días o el multibox de 30 días al igual que el auto pick up de 10 días y el auto pick up de 30 días el multibox obviamente sirve para lograr las 3 cuentas ya que tenemos 2 free y 3 con el item de multibox y el auto pick up queda claro de lo que es ¿no? otro de los items que tenemos acá es el scroll gembali blessing que vendría a ser como un nobles por un gembali coin ustedes consiguen un nobles así que es bastante bastante usable la verdad yo lo recomiendo la verdad que para P rinde y mucho vamos a tener los dead blessing por 5 si cosa de que cuando morimos por culpa de un bichito no dropeamos vamos a tener por 5 o por 10 también vamos a tener el word chat si para poder hablar por 10 días a 5 gembali coin el premium trader por 10 días si para poder vender en las zonas premium el premium trader por 30 días esto es barato 3 gembali coin y 6 gembali coin y los scrolls para bajarnos los pk la cantidad de pk no el karma también vamos a tener por 10 gembali coin el teleport meme party y vamos a tener también lo que es el dual weapon crafting stamp para poder craftear duales a o duales grado b otra de las cositas que vamos a tener van a ser accesorios accesorios varios capitas varias si vamos a comprarlo por ejemplo esta todo cosmético ninguno te da ningún stat ni nada por el estilo yo por ejemplo tengo esta después vamos a tener también más accesorios más cosméticos si para que ustedes se compren y personifiquen como ustedes quieran agathions que los agathions tampoco te dan nada son solo de cosméticos si se pueden comprar el que quieran por 25 gembali coins y pociones estas posiciones lo que vamos a hacer es poder cambiar por ejemplo el el estilo del pelo el color del pelo cambiar la cara vamos a poder comprar por 5 gembali coin 20 pots de wing walk 20 pots de haste o 20 pots de casting speed otra de las cositas importantes que tenemos acá va a ser el premio account esta parte del premio account lo deje nulo porque se va a modificar para la apertura del yellow así que ya van a tener noticias una vez que ya esté armado yo subo el vídeo explicando que te da cada premio después otra de las cosas que podemos hacer es cambiarnos el color del nombre por ejemplo podemos cambiarnos el nombre también si por ejemplo yo me llamo ahora la martino vamos a cambiarle a gembali no otra de las cosas que vamos a poder hacer es relocatechar que significa el relocatechar el relocatechar te sirve para poder por ejemplo arrancaste el server te hiciste un spoiler viste lo subiste a 40 y dijiste que mejor me voy a hacer un mago para elevar más rápido el el spoiler una vez que lo alcance entonces desloviaste creas el mago tu 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 ya 40 de si no que mancartino que soy me confundí y metí el mago en la misma cuenta que el spoiler bueno entonces por 30 gembali coin ustedes lo van a poder hacer es pasarse uno de los personajes por ejemplo el que tengan logueado obviamente por ejemplo en mi caso sería gembalino pasármelo a otra cuenta si entonces ponen otra cuenta que esté a su mismo mail o sea tiene que estar las dos cuentas que van a que van a ser interferida en el mismo mail por ejemplo yo tengo esta cuenta por ejemplo en una cuenta de llama fernano y me la que me la querría pasar a otra cuenta de llamas fernano 2 entonces me serviría entonces pondría por ejemplo acá fernano 2 y el mail mail de la cuenta arroba gmail.com y cambian y automáticamente se les va a cambiar esto está deshabilitado ven ustedes van a entrar es un servicio que está deshabilitado esto es lo que se podía hacer era cambiarse de clase por 2 gembali coin lo que pueden hacer es agrandar el inventario agrandar espacios en el inventario no yo por ejemplo tengo 43 de 81 ocupado y me gusta no sé en vez de tener 81 tener 100 entonces pueden venir acá y por 2 gembali coin van agregando un lugar en el inventario si yo por ejemplo ahí ya tengo current size 82 le doy de vuelta 83 le doy de vuelta 84 le doy de vuelta 85 y así sucesivamente pueden expandir hasta 250 que es el límite pueden agrandar también el límite del warehouse el límite del clan warehouse si son enanos pueden agrandar el recipiente inventario que pueden aprender 50 es por retail lo pueden expandir hasta 100 y craft slot lo mismo si para poner a vender vieron que ustedes son enanos y ponen el el craft y lo dejan ahí para que cualquiera venga y crafte soulshot lo que lo que tengan para craftear bueno lo pueden expandir de 20 a 40 cosas poder poner más cositas por 2 gembali coin pueden ir expandiendo las cositas de a un punto y otra de las cositas importantes es el cel character pero este lo vamos a ver en otro videito que próximamente lo subiremos porque un poquito más complicado y es para que ustedes les quede mejor si están interesados en ese punto demostrárselo plenamente en eso sí así que bueno nada espero que les haya servido esta guita de lo que tenemos shop de alien vale coins así que bueno gracias por ver el vídeo y nos vemos